Hola chicos de secundaria, aquí de nuevo con los dibujos, en este caso para la clase de artes vamos a realizar algo un poquito más sofisticado, podría decirse, que es una flor o un ramillete de flores hay unas dos florecitas con algunas que otras hojas ¿Cómo vamos a empezar en este caso? Ojo y pongan pues mucha atención ya que aquí se va a empezar totalmente diferente, ya no voy a... puedes utilizar un rectángulo y todo eso pero pues aquí no importa la forma en cómo quede, dependiendo de la inclinación y todo eso bueno, entonces vamos a empezar por ejemplo, vamos a suponer que quieres hacer pues una flor más o menos así de este tamaño ¿Sí? Por así decirlo, entonces ojo, mira aquí hice un círculo para que se distinga un poquito más dentro, suponiendo que le vamos a colocar una decoración por ahí, cosas extrañas vamos a suponer que por aquí quieres colocar una hoja, que por acá quieres colocar otra hoja que por aquí quieres colocar otra, pues hacia este lado otra por acá otra a lo mejor y pues de aquí a lo mejor y hacia abajo es donde ya tú haces tu... 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 como quien dice tú, el palito que va a llevar, que va a sostener a la flor este... podemos hacer otra pues hacia este lado que se extienda por acá también y a lo mejor y aquí colocamos otra flor ¿Sí? En este caso a lo mejor y también aquí colocamos otra hoja pues hacia este lado podemos colocar otra hoja y pues hacia acá también entonces podemos ver que pues ahí, aunque ya hice muchas líneas y óvalos ok, por todos lados que al final todo esto se convierta en algo bonito que nos pueda gustar y que además después puedas pintar ¿no? y así entonces vamos a iniciar vamos a iniciar con los trazos en este caso, ojo que yo voy a estar usando este lápiz pero después al final a lo mejor y necesito remarcar para que se vea mucho más bonito nuestro diseño entonces vamos a iniciar ¿Cómo vamos a iniciar? pues colocando, pues en este caso así, entraditas así ojo que las flores no importa qué tipo de flores vamos a realizar supongamos que quiero hacer algo hacia este lado así, vean y ahí inicié con una primera línea o trazo lo mismo hago hacia este lado y supongo que quiero hacer algo así ok, no importa qué forma le vayas a dar a tus a tus este... pétalos entonces tú vas trazando pétalos a como pues tú consideres, ojo vean las puntas son totalmente diferentes entonces tú les vas dando forma a las hojas a como tú las las quisieras ver ¿no? entonces este... te vas extendiendo te vas extendiendo simplemente a que tenga pues una bonita forma y ya eso es... eso es lo de menos entonces más o menos aquí ya está un poco si necesito colocar algo más a los costados pues puedo rellenar un poquito más no importa, no nos va a afectar o sea, vamos a suponer que a lo mejor aquí puedas colocar otro pétalo entonces aquí también puedes colocar otro pétalo si tú así lo deseas y así en estas zonas solo para ir completando a manera de que se vea bonito tu diseño ¿no? entonces ya eso va a quedar al gusto de ustedes ¿qué más le pueden ir agregando a su flor? entonces ya que tenemos esto ¿ok? ya que tenemos esto aquí vamos a agarrar y vamos a completar aquí el centro ¿ok? de una vez aquí en el centro puedes hacer como que muchos muchos trébolos o muchos pétalos más pequeños ¿ok? vamos a suponer que en este caso queden así ¿ok? vamos a suponer que están así y puedes colocar otro ahí no importa tampoco la forma y cómo te queden el detalle es que se rellene esta zona y que pues se vea bien sobre todo ¿no? este ya ahí vas colocando y está rellena ojo y ahí quedó así ahora si nosotros en este caso ¿sí? en este caso queremos cambiar y hacer otros otras cositas aquí adentro que se vayan viendo más bonitas entonces vamos a agarrar y vamos a empezar a hacer como bolitas aquí al centro ¿sí? más bolitas más bolitas que se vaya viendo bien hacia arriba entonces aquí es cuestión de que nosotros rellenemos ojo que aunque hayamos hecho esos pétalos nos van a ayudar a que pues tenga esa esa textura así bien entonces vamos rellenando todo lo que se pueda para que pues se vea totalmente diferente ¿ok? entonces aquí ya se debe de ver totalmente diferente el diseño y esos pétalos que están ahí no sé como que se van acurrucando entre ellos ¿no? entonces aquí ya es cuestión después de irle dando un poquito de forma a todo lo que se trazó así para que se vea un poquito mejor ahí está podemos ver que va más o menos agarrando forma a la flor ¿ok? ahí la llevamos como quien dice ahora nos vamos a dedicar a los costados y a las hojas todas estas que están aquí pues deben de ser hojas excepto esta esta la vamos a convertir en una flor también para que pues se vea bonita elegante entonces aquí en esta zona le vamos a colocar así ¿ok? un pequeño quiebre aquí para que se vea así ¿ok? aquí pues esta la idea es que sea pues una hoja y las hojas pues ahí nosotros le vamos a ir colocando rayitas pequeñas para que simule ser una hoja esa será una hoja lo mismo acá si nosotros queremos colocar otra hoja ponemos otra hoja por ahí y que quede así ¿no? y ahí le damos grietitas y una hoja más por acá pero pues vamos a hacerla puntiaguda para que se vea totalmente diferente a las otras y colocamos su línea así y ponemos rayitas también rayitas ya ahí van pues prácticamente tres hojitas se va viendo totalmente diferente ¿sí? ahora esta de aquí la vamos a convertir también entonces ¿cómo la vamos a convertir? pues partiendo así ojo que partiríamos así que baje tantito hacia acá esta zona de aquí abajo es importante vamos a hacer como que una tipo silueta así para que la hoja se vea como que como que con un efecto diferente entonces ojo miren yo le voy a trazar así para que quede de esta manera entonces de aquí partiendo de esta punta pues me voy hacia acá así ¿ok? este no doble tanto de hecho ustedes si quieren pueden borrar esta zona un poquito y hacerla pues que vaya más arriba para que se vea así como que más más perfecta ¿no? entonces ahí ya va a depender de ustedes lo que le den y pues igual podemos trazar un poquito de rayitas no tantas para que solo se vea la forma como que de la hoja ¿no? entonces nos vamos hacia abajo aunque aquí arriba todavía me falta terminar esta pues la podemos hacer así y a todas la idea es que a todas se le den una forma diferente a todas nuestras hojas lo mismo partiendo siempre de la punta hacia pues hacia adentro ¿no? por así decirlo y colocamos rayitas rayitas para que ya y va agarrando más forma nuestra flor se va viendo más bonita y ahora sí partimos de aquí para hacer el tallo y nos vamos en este caso hacia abajo pero vean que si yo me voy hacia abajo después voy a atravesar a esta hoja entonces primero debo de realizar la hoja para que yo después pueda hacer el tallo y no atraviese a mi hoja entonces voy a partir de aquí suponiendo que aquí ya está mi hojita entonces la voy a elaborar así gordita ¿sí? para que también se vea totalmente diferente ahí está la hoja no olvidemos partimos de acá de la punta hacia acá y que llegue pues ya sea hasta acá y podemos hacerle así rayitas rayitas solo para que se vea ahora sí podemos bajar esta para que ya no atravesemos a nuestra a nuestra hoja y bajamos partiendo de acá aquí ojo que no importa miren que yo me voy de lado recuerden que son pues son este palitos que no son totalmente uniformes entonces ya aquí bajamos de aquí pues tú vas a agarrar y hacer tu tu ramito hacia este lado ya aquí no importa como lo dejemos pero de aquí se va a ir hacia este lado y luego para acá ok ya tenemos aquí toda esta zona entonces esta debe de ser otra hoja esta hoja la trataremos de hacer diferente a las demás para que nos quede así ok todas las hojas deben de ser pues totalmente diferentes para que nuestro diseño pues se vea bonito entonces de aquí pues me voy hacia este lado trazo todo hasta donde yo pueda no importa que no se vaya recuerden derecho entonces aquí pues ya es donde va a venir nuestra nuestra siguiente flor para realizar la flor no olvidemos que nosotros podemos partir así hacemos nuestra flor hacia acá y luego poco a poco podemos ir haciendo pétalos así este que se vayan viendo de esta manera o como tú tú decidas luego de aquí puedes hacer otro por así decirlo hacia este lado o ir rodeando así ojo mira rodeando así y ya que haya rodeado así pues aquí al centro sigues haciendo como que M's más o menos M's o W ojo mira haces una que quede hacia adentro luego puedes hacer otra M o W que quede hacia adentro luego otra que quede hacia adentro y así se le va dando forma a la flor no importa cuántas grietas coloques al centro que se vaya viendo una forma totalmente pues distinta ahora aquí aquí es donde vamos a detallar al final para que nuestra florecita pues se vea un poquito mejor y ya nos queda solo esta última hoja la última hoja tú la puedes realizar con la forma que tú quieras pues que se vea bien también y partimos de acá de la punta hacia abajo y ya le damos esa forma si nos damos cuenta ya casi tenemos lista toda nuestra flor ya la puedes observar y se ve muy pero muy bien o sea pues digo tampoco es para exagerar pero bueno ahora voy a cambiar ya a este otro otro lápiz aunque también pueden utilizar el 6H no lo olviden este es el 6H y este es el 6B este de aquí lo puedes utilizar para detallar estas zonas siempre hay que sacar grietitas aquí así como tipo pinitos si de estas zonas para que nuestra flor pues se vaya viendo bonita y se va dibujando más más elegante entonces puedes hacerlo con este que es bajito y pues ya de ahí vas vas agarrando estas esquinas y también vas oscureciendo un poquito más para que vaya agarrando mejor mejor efecto entonces va siempre en las esquinitas que se supone que es donde se va a oscurecer un poquito más dependiendo de la luz entonces si nos damos cuenta ya ahí agarra un poquito más de de visualización entonces ahora llegó pues el momento de oscurecer todo un poquito para que sobresalga un poquito más y se vea mejor nuestro diseño entonces vamos a ir trazando cada línea yo las estoy trazando para que pues se vean bien repito aquí para que resalte todo no todo se va a resaltar para que pues igual ustedes decidan que si quieren que se vea mejor y que no yo lo estoy haciendo simplemente para que en el video logres ver cómo va a quedar todo bonito ya terminado entonces aquí nada más estoy repito remarcando este todo el contorno de la imagen si o las líneas que quiero que se observen más entonces aquí está ya casi casi si este nuestra nuestra florecita o flores ok mucho más este llamativas y con otro diseño totalmente diferente a los que hemos estado elaborando y pues cambiar ¿no? otra técnica de dibujo aquí no utilicé ningún rectángulo ningún cuadrado este pero pues estamos haciendo también flores que es que es totalmente diferente a las a las frutas que hemos estado realizando ok entonces podemos ver que ya nuestro diseño sobresale un poquito más pues es obvio que le acabamos de colocar un poquito más de de este de de oscuridad entonces aquí ya pasas tu dedo pasas tu dedo para que se escondan algunas imperfecciones si se escondan algunas imperfecciones pero de todas maneras puedes observar que la flor se ve muy bien si el ramito si ya se ve mejor y tú puedes detallar todo lo que quieras lo puedes detallar ojo este es el lápiz 6H pinta un colore así más más aunque traes líneas fuertes no las marca tan feo entonces mire puedes ir detallando esas zonas que que tú quieres que también sobresalgan de hecho para eso son los lápices si sobresalgan estas líneas que no se han logrado ver se van a ver un poquito más entonces aquí ojo miren y eso que estoy pasando fuerte estoy marcando fuerte pero si se distingue más y hace que nuestro diseño se pueda más bonito y agarre pues una mejor calidad entonces aquí también podemos trazar rayitas en todo donde nosotros necesitemos y por lo tanto podemos observar que tenemos lista ¿sí? lista nuestra 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 figura nuestro dibujo puedes ir pues borrando todo lo que lo que no necesites para que tu dibujo se vea mucho más bonito y ya pues tienes listo tu diseño yo quiero que pues tú en casa intentes este esto porque pues de hecho pues es es una actividad que tenemos que realizar entonces ahí para que logres ver cómo cómo te va a quedar al final tú puedes colorearla puedes ponerle color a las a las hojas puedes colorear la flor de los pétalos del color que tú decidas y pues observemos que nos quedó una una bonita una bonita flor bueno de mi parte es todo hasta la próxima más